Vale, vamos para Bravo Hostia, un caballo Madre mía, el del caballo es como si lo cojo yo, vaya Mierda, no El del caballo es como si lo cojo yo, ¿viste? Jajaja Bueno, están quitando Charlie Ese caballo está medio muerto, es el que he dejado yo medio muerto, ¿no? Por la espalda no, hombre Vale Va a ser un centinela, vamos No No ¿Cómo me la hizo? Sí, esta la tenemos bastante controlada Madre mía, el Hopeless este, pobrecillo El Hopeless, lo he matado varias veces Solo lo mato a él No, hombre Te han ascendido Madre mía, he subido de nivel después de... No sé Llevaba años en el 115 Como no juego mucho últimamente al 1 Llevaba creo dos años en 115 Me ponen muy nervioso cuando empiezan a gritar voces Pienso que viene un tío con bayoneta por mí Hay un tío ahí Oh, 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 oh No sé en Drake, ¿qué pasa? No, hombre ¿Pero qué es esto? No Y ahora se lo cargan ¿Quién se lo ha cargado? Vamos a ver en Charlie con el compa Otra vez las voces Ponen muy nervioso Pienso que viene un tío con bayoneta detrás mí A ver, ¿dónde está la gente? ¿Alguien en la bandera? Madre mía Hay gente ahí en esa casa Estamos vivos de milagro Venga, vamos por ahí Que nos va a pegar un pepinaco el tren Que vamos a flipar No Por aquí lo dejo Qué disparos fueron Pero tío Gracias por el follow, Arodex ¿Tienes alguna estrella en este arma? Creo que tengo tres O dos No Apenas, vaya Lo digo porque hay una misión Que te pide 300 bajas Y creo que voy 200 y pico Entonces Creo que eran Creo que eran cada 100 las estrellas Mirá, 224 de 300 bajas O sea, debo tener dos estrellas Bueno, allá arriba hay francos Pero, ¿por qué hay un enemigo abajo Y uno de nuestro equipo arriba? Hay un caballo aquí Había un enemigo ahí abajo ¿Qué está pasando? Victoria Victoria ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias.